Bueno, intentamos pues ya definir nuestro horario en nuestro calendario. Venga, vamos a hablar con propiedad. Tengo definido por defecto un calendario que es de la persona que está aquí logueada, Claudio Martínez Gil, donde yo voy a meter todo lo que es guardias, reuniones, secretaturas de departamento, CCPs, pero esto es una forma en la que me lo hago yo, igual otro se lo puedo organizar de otra manera. Y luego define un calendario por cada asignatura, primero H de Gatoa, primero de la SOA, tercero de la SOA y cuarto de la SOA, de modo que los eventos correspondientes a cada una de estas asignaturas los voy a meter dentro de estos calendarios. Bueno, voy a empezar, ¿eh? A primera hora del lunes, como decía en el vídeo anterior, tengo guardia. Pincho, clic, y entonces el evento es guardia, aunque casi mejor que aquí, editar evento, y aquí tengo guardia. Como digo guardia, de 8 y 20, que es nuestro horario, ¿no? De 8 y 20 a 9 y cuarto. Y como decíamos en el vídeo anterior, que se repita desde el 5 del 10 hasta final de curso, cada semana los lunes. Final de curso, pues vamos a poner junio el 26, ¿eh? Listo. Ahí está. Y guardar. Con lo cual ya tengo este evento y como es por defecto me lo ha guardado dentro de Claudio Martínez Gil, ¿vale? Ya veremos cómo se guarda en otros. Venga. A las 9 y cuarto tengo con primero de bachillerato A. Pues clico aquí. Clic. Voy a poner en el grande, ¿no? Editar evento. Entonces vamos a poner un bach a... ¿vale? Entonces, de 9 y cuarto a 10 y 10, que se repita cada semana, los lunes a segunda hora, hasta el 26. ¿No? Pues noviembre, no hombre. Junio 26. Ya. Listo. ¿Vale? Pero ahora lo fundamental. Esto no es en el calendario Claudio Martínez Gil, sino en el calendario primero bachillerato A. Y claro, así saldrá del color correspondiente. ¿Vale? ¿Vale? Eh... guardo... ya está. ¿Vale? Bien. Seguimos. Venga. A la siguiente hora, tengo con primero de la ESO. Entonces, lo que hago es a las 10 y media, clic, editar evento, esto es, primero es ABA, 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 te voy yo aquí. Es... aquí estaba. Eh... hemos dicho 10 y 20. Venga. Princar... Eh... primero... eso. Y esto tiene que ir, bueno, espera, repetir, eh... desde hoy hasta el final de curso, mayo, junio, hasta el 26 de junio. Eh... listo. ¿Y en qué calendario? Pues en el calendario primero de la SOA. ¿Veis? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo iríamos rellenando? Venga, pues... Eh... Venga. En la siguiente tenemos, tercero de la SOA. Venga, con lo cual, eh... 10, 30, 11, 30, lo tengo más. Venga, para modificar. Aquí, clic. 10, 30, 11, 30, editar evento, y es 10, 30, 11, 25 en nuestro centro, ¿no? Pues 11 y 25. Ya está. Guardar. Todos los eventos, ¿no? Porque me dice si quiero modificar solo el evento actual o todos los que he definido con la repetición. ¿Vale? Eh... una hora más tengo. Venga, tengo tercero de la SOA. Entonces, clico, es de 11 y 25, lo edito. Es tercero. Eso... ¿No? Que lo repito todos los días hasta el... noviembre... hasta el 26 de junio. ¿Vale? Listo. Y luego dentro del calendario, tercero de la SOA. Y ese día tengo, por ejemplo... Por ejemplo, por ejemplo... Bueno, guardo. Tengo... A... Quinta, pues tengo una hora complementaria de jazatura de departamento. Venga, la voy a poner. Entonces... Sería de 12 y 40, ¿no? Edito. De... 12 y 40... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... 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 ¡Suscríbete al canal!